Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal Divo Neos, en esta ocasión les traigo un diseño en tonos rojos y negro con efecto mate y un poquito de tercera dimensión, estos son los acrílicos que voy a estar utilizando, el primero que les mostré es el rojo de 3D de Fantasy Neos, el segundo que es el negro es una mezcla que yo hice con pigmento de Bisú y este es el pincel número 8 de Frida Kahlo, el que vamos a estar utilizando en este video, pues bueno vamos a empezar aquí a hacer lo que es la uña del dedo del anillo, ahí disculpen que se desenfoque un poquito, no sé qué estaba pasando, creo que estaba sucia la cámara y se desenfocaba un poco pero después ya la limpie y ya no pasaba esto, aquí como pudieron ver estoy utilizando los tips natural de la marca MC en punta estileto y solamente les recorto la pura punta para hacer la punta coffin, bueno aquí puse una perla de acrílico negro en área de cutícula y la estamos difuminando ligeramente hacia punta y después vamos a poner otra perlita un poquito más hacia el peralte, esto es para darle uniformidad al color y darle un poquito más de grosor al peralte, estas uñas se me hicieron muy bonitas, muy glamurosas y a pesar de que no llevan tanta decoración, pero lo que es el efecto mate da mucha vista a los diseños y pues hace mucho que no hace un diseño en mate, así que lo quise hacer ahora para traérselos a ustedes, recuerden que esto es solamente una idea de lo que yo hago, lo que les comparto para que ustedes se den una idea de cómo hacerse un diseño o un set y recuerden nomás agarrar lo que les sirva y lo que no pues dejarlo de largo, yo recuerden que se los comparto con mucho cariño y esperando que les guste y pues que lo compartan el vídeo para que más gente lo vea y así seamos más en el canal dejar sus me gusta si les ha gustado el diseño, dejar los me gusta, dejar sus comentarios que les pareció el diseño, suscribirse al canal si no están suscritas y darle clic, eso es muy importante darle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los diseños que yo estaré subiendo puesto que ya ve que estoy subiendo diseño diario, entonces aquí en esta uña que es el dedo índice como pudieron ver se me quedaron un poquito gruesos los laterales de esta uña, ahí como pueden ver así como boludita pero ya al final que limas lo puedes arreglar pero hay que procurar no dejar las uñas así, o sea no dejarlas con borditos porque al final es cuando batallamos al momento de estar limándolas entonces hay que tratarlas de dejarlo lo más derechito que se pueda aquí vamos a empezar a encapsular, recuerden que siempre que pongan una base de color negra o un color sólido hay que poner, hay que humedecer la base antes de encapsular para que no nos queden esas burbujitas o esos pequeños blanquescos que se les notan a las uñas cuando encapsulamos eso es porque primero hay que humedecer la base antes de empezar a encapsular recuerden también que antes de empezar a poner un acrílico negro o un acrílico de cualquier color que esté muy pigmentado hay que protegerse su uña natural ya sea con una capita de acrílico cristalino así este van a estar evitando la pigmentación de su uña natural y aparte van a estar asegurando más el trabajo a sus clientas o a ustedes porque el acrílico cristalino es el acrílico que más se adhiere porque está como se puede decir virgen que no tiene ninguna coloración, ninguna pigmentación entonces si ustedes ponen una capita de acrílico cristalino antes de empezar a hacer el diseño o el set a una clienta o en ustedes mismas yo les aseguro que les van a durar mucho mucho más las uñas aquí les muestro el gel de MC, es el gel de lámpara, es gel de lámpara que da el efecto mate y aquí lo vamos a estar empezando a aplicar en todas las uñas uniformemente desde cutícula hacia punta recuerden seguir bien laterales y punta para que no haya craquelamiento o levantamiento prematuro del mismo gel también lo que pueden hacer para que no tengan desprendimiento o levantamiento del gel en área de cutícula pueden poner una capita de primer que eso les ayuda mucho para la adherencia de lo que viene siendo el gel también les aconsejo que cuando vayan a pegar sus cristales, su aroski o lo que vayan a pegar ustedes pongan una capita primero de primer en la zona donde ustedes van a poner la pedrería déjenlo descansar, o sea que como que se evapora, como que se seca y luego arriba apliquen la resina y ya apliquen la piedrería y verán que les va a durar hasta que vuelvan a hacerse el retoque o hasta que se quiten las uñas bueno aquí vamos a empezar a hacer una rosa en 3D esas rosas se las mostré solamente un poquito de pasos, no se las mostré así mucho puesto que esta rosa ya se las he mostrado en varios videos y pues no les quise alargar mucho el diseño y así son unas uñas muy fáciles, muy rápidas de hacer pero pues si no las quise aburrir mucho con el diseño y con la tercera dimensión que ya han visto en varios de mis videos tengo un diseño pendiente de hacer un diseño de diferentes flores en tercera dimensión y ese diseño lo estaré subiendo en esta semana recuerden que yo les voy a estar trayendo un diseño por día pero ustedes, bueno los que saben, a los que me siguen desde hace tiempo saben que yo subo los videos ya en la noche o sea casi siempre los subo en la noche, nunca subo de día casi es rara la vez que yo los subo de día y pues espero que les guste el diseño, que lo traten que si quieren realizarlo, lo pueden realizar si quieren cambiar los colores, lo que quieren hacer, pueden hacerlo y si quieren compartirme las fotos por Facebook por un inbox, ahí al Messenger ese o donde te lleguen los mensajitos ahí me pueden compartir las fotos de las de los diseños que ustedes me puedan que puedan recrear, que sean míos entonces miren aquí, a este pétalo le estoy levantando las orillitas esto es para darle una textura mejor al pétalo ahí ya me pasé, ya no les grabé eso pero aquí vamos a empezar a hacer una rosa en tono rosa o una flor en tono rosa y pues nada, aquí estamos poniendo la primer perlita como pudieron ver, la estiré así de los lados y después voy aplanando a 45 estos son muy fáciles estas rosas de hacer solamente hay que agarrar la perlita con la humedad suficiente y son muy fáciles de hacer y con un poquito de práctica yo también al principio no me salían muy bien bueno, hasta la fecha no me salen muy bien pero ya me salen un poco mejor que cuando yo empecé a hacerlas ahí vuelvo a aplanar ese pétalo porque sentí como que me quedo así como una barta en vez de pétalo y aquí vamos a poner otro pétalo para hacer una flor de 3 pétalos y más los pétalos que lleva en medio de la misma aquí de igual manera presionamos a 45 y vamos estirando hacia los lados y vamos a poner otros pétalos en medio tampoco, no les grabé mucho les digo que la tercera dimensión solamente para no aburrirlas y este y pues para no ser tan largo el video muchas gracias chicas y chicos por estarse suscribiendo a mi canal bienvenidos todos los que se están suscribiendo últimamente a mi canal ya somos bastantitos aquí en el canal espero seguir creciendo más aquí en el canal y que les gusten las aportaciones que yo les estoy trayendo los diseños que les gusten que me digan que les parecen los diseños o que todos nos quieren de diseños o que tipo de diseño más bien es lo que les gustaría ver yo con gusto cada vez les estaré subiendo una petición y aquí les muestro la resina que estoy utilizando y él dije que voy a estar pegando en la uña del dedo del medio que es la única que va a llevar la bisutería este que les iba a decir esa resina que les mostré y la compré en el Walmart es muy muy buena y es muy muy económica y la verdad duran mucho los cristales no se caen pues bueno este es el resultado esperando que les gusten como pueden ver son unas uñas mate soy su amigo Diego Neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos en el próximo video chayito ch黑 y chayito chayito Gracias.